Puerto Rico continúa, zona caliente por Telemundo, tu canal, vamos a los momentos finales del encuentro, ¿Quién es el número uno en la IWA? El León Apolo se llevaba a Wally por el medio, Axel, y aprovechaba Ricky Bandera, esta era su oportunidad para demostrar que era el número uno, y se lo llevaba, lo enterraba, cara primero contra la lona, y los dos sin aire, afuera estaba Sabio Vega, y ahora está adentro. Esto es una lucha para la historia, rápidamente Sabio entraba, cogía a Ricky, lo preparaba, la patada en plena cara con artes marciales, señoras y señores, Axel no se pierda en esta noche, zona caliente en horario especial, la segunda hora, a las 12 de la medianoche, y mira a Abriela esa, vimos el entrenamiento ese, mira, no, no, me varía, me quedó bien el videíto, ¿verdad que sí? Ah, precioso, claro que sí, señoras y señores, Ricky Bandera tiene silla en mano, el momento del peligro, está haciendo el gesto, Apolo está detrás, no lo ha visto, se prepara, pero Apolo, mira, Apolo le quitó la silla. Hoy Sabio Vega le daba a Ricky Bandera, y caía contra la silla, el mesía, Axel, y Apolo lo preparaba, lo medía, trataba de llevárselo al fondo del abismo, y eso era precisamente lo que hacía. Lo levantaba y se lo llevaba ahí al fondo del abismo, Apolo lo tenía allá, para plancharlo, no había referee, rápidamente Steffi estaba buscando el referee, pero los dos están en malas condiciones. Axel, la profecía ha comenzado, el sello ha sido roto, ya está escrito, comienza este jueves en Isabela, viernes en Oro, Covis, el sábado en Bayamón, y este próximo domingo en Yauco. Yauco, la profecía va para allá este próximo domingo, no vivas una pesadilla, vive la profecía este próximo domingo. Sabio Vega le lanzaba ahí el bate a Apolo, Apolo lo pensaba, el público le gritaba, Ricky Bandera hace malas condiciones, la profecía se acerca, en Puerto Rico, Gangrel, ahí estaba Apolo. Gangrel, ahora sí. Estaba, eso es ridículo, a ver si tú sabes lo que dicen. Apolo, mira, estaba indeciso con el bate en la mano, no sabía qué hacer. Y Sabio Vega, mira cómo se paraba, Axel, toma, le tiraba el bate en el estómago, rebotaba el bate, y esto le costaba a Apolo, empacatito, tres segundos. Y de esta forma, Ricky Bandera se convertía en el primer retador, Axel. Y de esa manera, se escribía la primera estrofa de la profecía. Axel ha comenzado, la profecía ha llegado a Puerto Rico, y comienza este jueves en Isabela, viernes holocaust, sábado, ayamón, domingo, en Yauco. Pero primero, vamos todos a celebrar el noveno aniversario de la joyería y perfumería Santa Juanita. Mi calabacita va a estar ahí y le va a meter las manos a esa tipa. A mí no importa que sepa kickboxing, que sepa karate, que sepa lo que sea, brother. Mi calabacita es el mano en dolor, y ese dolor la va a llevar a partirle a la madre, Abriela. Ten cuidado, que ella tiene en la especialidad de ella, es el ataque del gato. Mira para allá, cómo lo tiene Ricky Bandera, lo lanza ahí, atacando a Sabio, pero de momento entraba Primo Carnero, el asesino de Sabio Vega, a atacar a Ricky Bandera. Esta noche, en horario especial, a las 12 de la medianoche, zona caliente 2, recuerda, riega la voz. A Polo se iba, pero lo estaba pensando, miraba, ahí el Choclan, atacando a Ricky Bandera. Se comentaba en todas partes, Woody, que este era el último encuentro de Polo en la Ida Ulua. Muchos rumores corriendo, Axel, como también esta tarde, en la joyería y perfumería Santa Juanita, Castillo, Reta, Ossi. Oye, mira Polo, cómo venía a ayudar a Ricky Bandera. Nadie se lo esperaba, pero a Polo, Axel, el campeón de la gente, siempre fue así, siempre lo dijo, y ahora me cuestiono yo, ¿estaría en los ciertos polos acerca de Ricky Bandera? La historia todavía no ha terminado. La profecía ha comenzado. Este jueves comienza en Isabela, y te digo una cosa, Castillo, Reta, esta tarde, en los precios de la joyería y perfumería Santa Juanita en Bayamón, a Ossi por el campeonato hardcore. Y de Ossi ganar, Ossi tiene que defender ese título ante Skoll, este viernes en Oro Kobe. Pero si Castillo gana esta tarde, Skoll va a ser el querrete a Huracán Castillo. En la Ida Ulua, todo puede suceder. Sabio Vega se iba, y le estaba ahí diciendo a Polo, que había perdido la oportunidad de su vida por el título. A Polo miraba a Sabio Vega, un Polo, de verdad se veía triste, un Polo sentimental. Oye, pero Sabio se iba demasiado de tranquilo. ¿Qué sabe Sabio Vega? Que no sepamos nosotros, quizás estén las profecías. Nada es lo que parece. Espera lo inesperado, porque la IWA Excel, la profecía ha comenzado. El sello ha sido roto, y el retador número uno, el Mesías, dice que las voces están hablando, y las voces dicen que la profecía ha llegado. Comienza el juez en Isabela, viernes a los comisos de Bayamón. ¡Suscríbete al canal!